Marjorie Chirley Berrido, secretaria de Planeación del municipio de Villa del Rosario, habla acerca del estado en que se encuentra la vía entre Juan Frío y Palo Gordo, y que conduce finalmente al municipio de Ragonvalia. Actualmente la vía tiene un punto crítico que fue ocasionado por el desbordamiento de Río Táchira. Entonces hay un paso de la vía que limita para vehículos pequeños el transporte. Nosotros fuimos la semana pasada reunión con el Comité Departamental de Gestión de Riesgo y la coordinadora, la doctora Adriana Milena, nos va a colaborar en gestionar maquinaria para poder hacer un tramo, un arreglo en la vía. Primero hay un proyecto que ya está aprobado por el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, que es el dragado del río. Ese proyecto es el principal, ¿para qué? Para evitar que se siga desbordando el río Táchira hacia la vía. Y luego sigue el arreglo de la vía, porque de nada sirve hacer un arreglo en la vía y que el río se vuelva a desbordar. O sea, lo primero es hacer el dragado, pero como hay un tramo que está muy crítico y está limitando el paso, nosotros hemos solicitado colaboración para que ascienden una maquinaria por lo menos y atender el punto crítico y puedan dar paso a la vía y evitar lo que pasó ayer, que hubo unos vehículos que quedaron atrapados en el barro y tuvieron unas horas en la vía que no hubo paso. Bueno, ingeniera, tengo entendido que como el río es binacional, cada trabajo que se le va a hacer al río tendrá que tener la anuencia o el permiso de las autoridades venezolanas. Se gestiona por ese lado para no tener inconvenientes, porque en alguna ocasión, me acuerdo que se desbordó el río Táchira hacia este lado, donde queda la captación del agua, y el alcalde de turno, que era el doctor Otavio Martínez, gestionó una maquinaria y las autoridades venezolanas retuvieron esa maquinaria y a los operadores. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque es un río que es compartido. Y en el sector donde queda la captación del agua, Miraflores, hay un tramo antes de bajar a lo que era la antigua Hacienda Juan García, que prácticamente ya no queda vía, está que se va el talú hacia el río. La reunión que tuvimos la semana pasada fue un representante de Aqualia, que es la empresa prestadora de servicios de acueductos y la que tiene el punto de captación. Fue también un representante de la Secretaría de Fronteras. La idea es hacer un convenio binacional para que cuando empiecen a intervenir el río no generemos problemas o conflictos con la parte de Venezuela. O sea, antes de iniciar ese trabajo, toca tener ya el convenio por parte de Venezuela y Colombia ya firmado. Ingeniera, ¿qué proyectos se están gestionando a través de esta oficina teniendo en cuenta que con Carlos Julio Socha hay que trabajar, hay que gestionar, hay que presentar proyectos? ¿Cuáles son los que se van a… que la gente tiene que saber que se está trabajando? Por gestión de riesgo, ahorita vienen cuatro proyectos que son para mitigación. Uno es el proyecto de La Parada, una obra que es de 10 mil millones, el otro proyecto es la canalización de Caño de las Morcillas, que es de 12 mil millones, la canalización que comprende San Gregorio, 20 de julio, llega a la autopista, son también 12 mil millones. El callejón del Nariño. Sí, esos son 12 mil millones. Y el otro es uno de 1.800, una canalización de San Gregorio. Esos proyectos son financiados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ya están en proceso de contratación. Hay muy buenas noticias para la gente porque se ha venido esperando durante muchos, muchos años, se ha anunciado, pero ya es una realidad estos proyectos. Sí, señor, gracias a la gestión que se ha realizado por parte del señor alcalde, esos proyectos ya están en proceso de licitación.